hola qué tal amigos y amigas del signo de leo les habla su amiga isabel ridó espero que se encuentren muy bien les traigo esta tirada mensual en la que vamos a hablar de amor y vamos a ver qué novedades te trae en este mes de mayo el mes de los eclipses muchos cambios muchos cambios de humor quizás para algunos países la posibilidad de temblor y para las personas que están embarazadas quizás a término quizás mayo sea el mes en el que tengan hijos o hijas porque si los eclipses son sumamente poderosos bien vamos con el leo la energía para este mes de mayo te sale la piedra apofilita es una piedra realmente muy muy bonita nos dice que viene para ti apoyo creciente en cuestiones espirituales y dice te centras en lo positivo y estás dispuesto o dispuesta a recibir ayuda lo cual te ha abierto la puerta de la abundancia tanto en forma de apoyo como de oportunidades así que vienen oportunidades y también el apoyo celestial para ti la energía también de este cristal que es uno de las unas desde las piedras más importantes de este oráculo es el diamante por ahí se oyen en ruiditos de mi gatito es que está gritando les ofrezco una disculpa por mi gatito pero es muy muy hablador bien el diamante nos dice que viene para ti reconocer tu propio valor y eres la gema más preciosa de dios así que date ese valor leo que tienes como persona vales mucho y mereces respeto bien vamos con la energía leo para ti para tu persona de interés si no tienes persona de interés es tu destino amoroso por acá ya salieron cartas energía tuya energía de tu persona de interés y la energía conjunta salieron demasiadas cartas pero pues las tomamos bien la energía tuya es de la transformación calma en este cambio tan importante quizás algunos de mis leo tengan por ahí ascendente en escorpio o en algún signo de agua como cáncer escorpio y piscis porque esta energía es justamente de cambios que vienen desde el fondo de tu corazón y leo nos dice algo en tu vida tiene que cambiar ya no puede ser la misma de antes algo que se tiene que modificar algo tiene que morir para dar paso a algo mucho mejor en ti quizás sea un cambio de ver la vida quizás de una nueva forma de vestirte o una nueva forma de acercarte al amor como diremos por ahí un nuevo approach en cuestiones amorosas bien la energía de tu persona de interés es la energía de los de los milagros leo así que con esta energía cualquier cosa pudiera suceder en este mes de mayo vamos con estas otras cartas que quisieron salir nos habla de un reenfoque en tu vida de ver qué es lo que realmente vale la pena para ti y para tu conexión nos habla del querer saber qué está haciendo a tu persona de interés quizás estás buscándole por ahí por las redes sociales o espiando le que hacen y la energía del caros caos curador bueno es la energía en la que todo va mal y al final todo sale muy bien leo así que ten fe y permanece positivo o positiva frente a los acontecimientos bien vamos a hacer tres tiradas leo con pareja leo con conexión o con persona de interés y leo sin nadie en mente sin conexión vamos a comenzar con leo en pareja que viene para este mes de mayo sorpresas o novedades leo en pareja bien leo en pareja un signo muy fuerte un signo muy fogoso y en la energía leo quizás de darle una nueva oportunidad al amor después de haber pasado un periodo quizás entre seis meses o quizás entre seis años en que las cosas no fluyeron muy bien es una energía de acuerdos o de reconciliaciones o de volver a quedar o si es el padre o la madre de tus hijos quizás de un reencuentro y de volver a renacer este amor que no ha muerto del todo ahí sigue latente entre ustedes dos bien vamos con leo con conexión que puede ser pues un ex una persona que te interesa una persona que tendrá rondando por ahí que quiere saber cómo va esa conexión vamos con leo con conexión sorpresas para este mes de mayo de 2022 bueno las sorpresas que vendrían siendo para leo con conexión hay una conexión intermitente se termina hay clarificación y hay la visita de esta persona que viene de lejos a tu casa o simplemente a invitarte un café pero viene de lejos hay comunicación se rompe el contacto cero también hay una energía de una tercera persona en discordia que se hace pasar como tu amiga o como tu amigo no le presentes a tu pareja no te familiarices mucho con esta persona con tu pareja porque pudiera quitarte o dejarte sin pareja leo este zorrito es una persona lista o lista para salvar que actúa de manera pues cínica se hace pasar como tu amigo como tu amiga y al final intentaría quitarte algo que te pertenece a ti por destino es una persona muy inteligente muy sagaz esta persona que ni siquiera adivinaría su su camino ni el cómo se maneja con tu con tu persona de interés o cómo buscaría tener contacto con tu persona de interés así que no pongas a prueba esta persona con esta persona que está aquí que se hace pasar como amiga o como amigo y que únicamente va a querer quitarte tu conexión leo bien vamos con leo solteros y solteras sin conexión sin nadie en mente vamos a revolver bien solteros y solteros y solteras del signo de leo leo mayor soltero sin conexión bueno para aquellas personas de leo que no tengan conexión nos dice que vas a conocer a alguien en tu entorno puede ser en el entorno laboral o en el entorno familiar con la cual va a haber mucha comunicación comunicación fluida con esta persona quizás cuando tengas contacto con esta persona leo vas a querer estar chateando o mandándole mensajes o queriendo salir invitarte al cine invitarle en fin a muchísimas cosas de esta persona nos habla de un periodo de alegría para leo y de salidas con una persona importante o distinguida y sin duda esta persona se va a manifestar te va a llamar por teléfono va a corresponder a lo que tú le escribas sobre lo que tú le llames y esta persona viene de visita a tu hogar quizás es una persona que está en tránsito para algunos pudiera ser una persona que está lejos que viene de visita a tu vida leo soltero aunque nos dice la suerte va a estar de tu lado sobre todo para mis león mujeres vienen sorpresas de personas alejadas de tu vida los dados y los tréboles nos dice que si estás extrañando a alguien que se alejó de tu vida que no has tenido mucho rato contacto con esta persona mensaje claramente de esta persona se rompe contacto cero y vuelves a tener conversaciones o vuelves a salir con esta persona pero desde luego una sorpresa muy bonita para los solteros sin conexión bien vamos con la parte de la conclusión esto es para todos mis leo tarot de amor vamos a ver qué viene por ahí para el amor de manera general para todos todos por todas mis leo es un mazo nuevo así que cuesta un poquito de trabajo revolver pero aquí le intentamos ver bien vamos a ver cuáles son los acontecimientos importantes para leo en cuestiones amorosas para algunos de mis leo el cierre de una conexión y alejarte porque ves que esta persona nomás no no reacciona ante ti tristeza por algo que se acabó o alguien que se alejó pero una alegría muy muy grande porque esta persona que tú pensaste que estaba perdida regresa a tu vida un cambio positivo con esta conexión y esta persona quiere saber de ti te espía a través de las redes sociales o quites quizás tú le estés esperando a través de las redes sociales vamos con el clarificador de estas acciones con este talot que es sumamente incluyente tiene todo tipo de figuras todo tipo de personas así que es sumamente incluyente este talot para todos y todas bien clarifícame este seis de espadas porque se quiere ir leo de una conexión clarifícame el seis de espadas bueno quieres abandonar a una persona que quizás es demasiado inseguro o insegura indeciso o indecisa pero miran antes de que te vayas esta persona te va a escribir dice aquí que es una persona estudiosa preparada y muy querida bien vamos con el nueve de espadas porque hay una pena muy grande en mis leo clarifícame el nueve de espadas clarifícame el nueve de espadas y es básicamente por una persona en particular que te robó el corazón una persona que es muy amable muy sociable muy linda con mucho don de gente hablame del juicio el regreso de esta persona de tu pasado si va a ser positivo o si va a ser negativo hablame de la carta del juicio bueno con el 8 de aguas nos habla claramente de que viene esa persona a tu vida y tú te vas pareciera que algunos de mis león no quieren saber nada de esta persona ni siquiera darle el saludo vamos a ver que viene el cambio ese cambio que viene para ti con el ruido de la fortuna cambio amoroso positivo negativo que cambio viene por el pradeo desde luego positivo el 10 de aguas el que es el 10 de copas cáncer escorpio y piscis la posibilidad de crear una familia con mucho amor y curar las heridas del pasado es un cambio que te ofrece la vida en el mes de mayo bien vamos con esta otra carta con esta persona que te espía a través de las redes sociales que quieres saber de ti que quiere analizar cada paso que da pero pronto viene de lejos a visitarte leo leo paje de espadas clarifícame el paje de espadas de tierra aunque bien con esto me sale el 8 de fuego que vendría siendo el 8 de bastos nos habla de alguien que piensa mucho en ti que no te puede sacar de la mente que piensa de día y de noche y que está en duda en que en que hacer qué camino tomar para conquistarte o para reconquistarte yo aquí veo claramente dos personas en tu vida una que tiene que ver con el pasado y otra que viene a tu vida que no tiene mucho que conociste pero que por ahí se alejó de tu vida regresa y esta vez viene con muchísima fuerza a tomar esa decisión de comenzar una relación amorosa con mis leo bien vamos a sacar tres cartitas del corazón cuál es el consejo para ti dice que evites relaciones donde te manipulen que tengas un diálogo interno positivo te digas cosas lindas y cosas amables de uno si es demasiado perfeccionista que aceptes que una relación ya se terminó y que llegó el tiempo de tomar decisiones de avanzar y de no seguir esperando quien está pensando en ti porque hay alguien con g alguien con n alguien con a y alguien con x está pensando en ti en este momento y en amigos y amigas de leo eso es todo por mi parte espero que les haya gustado la tirada no se olviden suscribirse a mi canal dar la campanita para recibir notificaciones y si te gustó esta evidencia no te olvides de darme un like muchísimas gracias y compartir este vídeo con tus amigos o con tus amigas si te gustó como decían en francés a la próxima a viento suscríbete suscríbete suscríbete